Hola chicos soy MeliodasDemonio y hoy les traigo una crepipasta de un suscriptor llamado Baltaoy y vayan a su canal ya que el me dijo quiere le hiciera una crepipata y bueno sabrán porque no he subido las otras partes de las teorías porque estoy ocupado con la terea y pueblas pero algún día subiré las partes que faltan bueno sin más que decir comencemos porque a mi porque por mi culpa mis padres y hermanos están muertos les diré mi historia soy un gran fan del Beyblade y cada día jugaba y jugaba sus juegos de Asbro y el Rivals bueno no soy muy bueno en todo pero un día mi vida cambio era un día cualquiera yo estaba haciendo un gameplay y cuando termine mis padres me dijeron que mañana es mi cumpleaños yo les dije que si pueden comprarme un Beyblade ellos dijeron ok como te has sacado buenas notas te lo comparemos así que al día siguiente fuimos a comprar y salía un señor vendía cualquier juguete y estaba un Valtrye del manga yo dije me puede comprar este pero el señor un poco asustado dijo estás seguro niño este juguete cambiará tu vida aún así lo vas a comprar yo le di la plata y me fui donde mis amigos y estaban con mi hermano y les enseñé mi Bey y dijeron batallamos y hay paso esto me enfrente a mi amigo juan con su duncesor y lo partí en dos mis amigos ya no querían jugar y yo les dije iré al baño después guardé mi Bey en necesidad de saque de nuevo mi Bey yo empatado vi a Víctor y Valtrye yo dije un poco asustado que como apareció este burst aquí tal vez me robaron el otro y me dejaron este bueno mejor me voy antes de ir me invita a Dylan a Víctor y a José a mi casa con mi hermano y vamos a tener una pijamada y todos fuimos a mi casa y saqueamos nuestros Bey y vi lo siguiente mi Bey era un genesis Valtrye ellos dijeron de donde sacas mucha plata yo les dije esperen antes era un Víctor y ahora un genesis ahora estoy asustado después llegó mi amigo Javier y dije lo siento Javier se me olvido invitarte eso no importa hoy se estrena Beyblad burst turbo yo emocionado les dije en que canal solo se puede en computador menos mal que traje el mío veámoslo rápido y lo pusieron y vi mi Bey era un Wonder Valtrye yo muy asustado les dije ya no puedo más miren esto que pasa que como tienes ese beiso su pene que saldría mañana yo dije hasta aquí todo lo botaré estoy asustado mis amigos dicen ok pero paso solo que nunca olvidaré Wonder acaba de aparecer y dijo por me botas yo dije que puedes hablar y dijo sufrirán las consecuencias y aparece el señor y dice te dije que no lo comparas y ahora les espera la muerte adiós y feliz cumpleaños se desvaneció y dije que corrar todos todos corrieron pero Valtrye que atrapó a Javier le abrí el estómago y le sacó los intestinos y el corazón y luego mi hermano lo golpeó con un bate pero mi hermano le sacó un vaso y luego lo partió en dos y mi amigo Juan también no pudo hacer nada le sacó la cabeza y el corazón y Dylan también pero con el bate le golpeé y sabe a día ni corrimos mucho y camamos a la policía y llegaron a tiempo pero sentimos algo nos desmayamos y estábamos en el hospital y le dije a Dylan que ha pasado después apátese mis padres y dijeron que pasó yo dije un asesino mato a mis amigos por suerte Dylan y yo corrimos bueno al día noticias apareció los padres de Dylan muertos y después toca el timbre era Dylan yo le dije tus palos y amigo yo vi todo yo abrí la puerta de mi casa y vi también a tus padres muertos fue ese bastardo ve y después encontramos una nota de si a bueno han sobrevivido jajaja pero ahora no tienen nada esto les pasa por tontos adiós después lloramos y ya pasaron seis meses yo tenía 14 años y Dylan 15 años y vivimos salos pero ese beige sigue suelto nadie sabrá nada de esto continuar asesinando espero que nadie se encuentre con eso bueno nos vemos